Bueno, hablando de gente que disfruta de la vida, Ronaldinho. Ronaldinho, qué bien vive, ¿eh? Sigue con molestias en la pierna. ¿Qué te ríes? De las molestias en la pierna. Hace tiempo que Ronaldinho no juega y muchos se preguntan por qué. La respuesta la tienen nuestros expertos en deportes de riesgo. Están en la selva. Oye, ¿tú te has enterado de esto de la lesión de Ronaldinho? ¿Qué va? Está todo roto. Se mueve menos que piplas en una cama de velcro, ya te digo. Ay, ¿dónde he metido el bote reflex? El bote lo he cogido antes. A ver si está aquí. Aquí está, pequeñito. ¿Tú sabes en qué se parece Ronaldinho y un gremlin? No, ni idea, ¿no? En que si le das de beber por la noche, le dan ganas de reproducirse. Oye, hay un tema que me trato loco macho. Si gana la copa al rey, te la dan llena o vacía, porque estoy súper rayado con ese tema, tronco. Ahí me has roto, tronco. Aunque si la coge Ronaldinho antes, fijo que se la devuelve vacía. ¡Ya te digo! Si tuviese el CEM me te iban a enterar, cansino. Habiendo fútbol, yo no sé cómo la gente se droga macho. Yo estoy enganchado al 4-4-2. Oye, tú, de aquí del Olimpo del fútbol, eres mi mejor amigo. ¿Cómo te llamas? A Munique. A Munique. A Munique. Gracias.